sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en el municipio de san luis del carmen hoy nos venimos a recorrer las calles de este bello municipio y pues y conocer lo bello de este lugar comenzamos y ¡Suscríbete! 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 A ver, quizás ya estaba cuando nací yo. Ahorita les estaríamos dando tomas de toros que tienen aquí, como representación del jaripeo aquí en San Luis del Carmen, y pues les estaré dando tomas de este toro, y pues nos vamos a dar una montada en estos toros. Aquí podemos ver este toro representativo al municipio de Jaripeo, aquí en la zona de los tres municipios aledaños. Y como podemos ver, atrás de Milla está el toro representativo al jaripeo de este municipio, y pues no nos vamos a quedar con las ganas de darnos una subida. Y pues, ahí está, que nos subimos al toro, que está aquí en este bello municipio, y por ahí nos vamos a disfrutar de este bello lugar, y pues les estaré dando tomas del kiosco y de todos los alrededores de este bello lugar. ¡Continuamos! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que lo visite. Gracias. 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 Gracias.